Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en Luna TV, su canal 53, en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Hoy es viernes 2 de agosto del año 2024, una tarde bendecida en Santiago. Santiago no se puede andar hoy, Dios mío, cuántos tapones, cuántas intervenciones, ¿qué es lo que quieren con nosotros los santiagueros? Pero gloria a Dios, gracias Padre por tantas bendiciones. Bendice a Luna TV, bendice a sus propietarios, bendice a todos los que aquí laboran, bendicete espacio, bendícenos a nosotros y sobre todo Señor, bendice toda esa gente linda, gente bella, hermosa, que cada día está con nosotros haciendo sus denuncias. Nosotros desde aquí les ayudamos con las soluciones. Pueden escribirme sus textos, sus audios, sus videos, sus fotografías por el 829-383-3108, 829-383-3108 y aquí el 809-226-3353. Así es que le comparto esa foto que hoy estoy en trago. Repite conmigo, soy el mejor proyecto en que puedo trabajar. Reiniciarte, restablecerte, reivindicarte y enfocarte tantas veces como fuese necesario. Simplemente no te rindas. Ay, mi madre bello. A su orden, buenas. Ay, querida, gracias. Aquí andamos, sí, felicitaciones de cumpleaños para mí. Happy birthday to you. Hoy me toca a mí. Ya lo veo. Sí, porque todos los días felicito y felicito y felicito y hoy me felicitan ustedes a mí. Claro, claro. Hoy le toca a mamá. Yo me le den muchas bendiciones y siempre siga preciosa. Amén, gracias, mi corazón bella. Bendiciones. Amén, igual. Ay, señores, hoy sí he tenido yo muchas y muchas felicitaciones, pero hay audios que me han hecho llorar. Ustedes no se imaginan cuánto me han hecho llorar. A su orden, buenas. Buenas tardes, doña Angelita. Hola, don José. Felicidades, doña Angelita. Ay, gracias. Usted sabe que si yo tuviera la manera de poder hacerle un regalito a alguien, ¿usted sabe cómo es que nos verá más adelante? Usted sabe que hay cariño. Usted sabe que hay cariño. Usted sabe que hay cariño. Oiga, ese es el cariño. Yo necesito ese amor que usted me da todos los días. No se apure por lo material, que eso se va. Lo que queda es lo profundo del corazón. Yo lo que le deseo es que Dios me le dé mucha salud. Amén. Y muchos años más. Amén, muchas gracias. Con relación a lo que pasó con el policía, que ya eso prácticamente, de eso que se habla, ya dejando atrás el problema de esto de Venezuela, que va a estar el problema de este incendio grande que pasó ahí. Eso fue algo lamentable porque usted sabe que evidentemente hay muchos empleados que trabajaban ahí, que se han quedado en el aire ahora mismo sin trabajo. Qué pena. Y aparte de la pérdida que hubo en materiales. Sí. Usted sabe que hay un papel de ese tipo de cosas, pero entonces todo el mundo está enfocado en lo que le pasó a ese reportero gráfico. Ah, sí, a Roberto. Un hombre prácticamente sano, noble, una persona que... Roberto es bueno, el policía se cedió, pero con eso yo no puedo andar haciendo un espectáculo porque Roberto fue a defender a estas dos compañeras mías que la adoro a las dos. Doña Jérita, yo pienso, con perdón, que prácticamente ahí fue un fracaso de parte del policía. El policía fue totalmente culpable, el policía. La ignorancia, mire, y la brutalidad de este punto, porque son gente que no estudiaron ninguno, no, 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 pero ahí se pasó, él no puede ser así. La suerte con verano de negrita. Sí. Descúdenme que esa gente gana bien prácticamente porque aquí los sueños están por el piso, y mire, esa gente gana cerca de 25 en adelante, gana. Ay, sí. Entonces esa policía estúpidamente no pensó en su familia que si lo sacan de la fila de la policía, por ejemplo, va a tener prácticamente de mantener su familia. Sí, sí. Porque no son, no son, ¿cómo le digo? No son conformes con nada. Yo que estoy ganando 25 mil pesos y yo me siento pico. Tranquilo aquí a tu ahí. A ver, yo tengo que estar tranquilo. Mientras más tienen, más quieren. Doña, que yo me la cuide. Bueno, gracias, don José, bendiciero para usted y su esposa. Que Dios me lo proteja. Todos esos buenos deseos, todas estas cosas que me están llegando. A su orden, buenas. Muchas felicidades. Ay, mi Lady, gracias, querida. Muchas felicidades. Que el Señor me la bendiga. Muchas bendiciones. Amén. Que disfrute. Recíproco, sí. Voy a disfrutar hoy, sí, linda. Me saluda don José. Amén. Ya él lo oyó. Gracias, mi corazón. Bendiciones. Bueno, señores. A su orden. A su orden. Buenas. Yo siempre te digo que yo te bendito. Yo siempre te digo que yo te bendito salud. Sí, es verdad. Todos los días. Y como siempre me vivo valiendo de ti, porque tú es la que tiene la voz, de que te oyen. Amén. Cuenta con eso. Se habla mal de los religiosos cuando hacen sus cosas malas. De los profesores. Hoy te voy a hablar mal de una gente que tú no quieres que te hable. Esa es verdad. De algunos periodistas. Tienen que hacer una reunión con la prensa, porque aquí hay periodistas que van a la calle que les tiendan. Y golpea a los policías. Es una realidad. No estoy hablando de eso. No, no. Yo vi un periodista. Si hay muchos que se pasan, porque somos humanos. Yo vi un periodista. Yo vi un periodista de José Gutiérrez. Ahí en Ollos de Lima. Y ese hombre nada más faltó que le diera un camarazo y todos los hombres nos van a hacer eso, Angelita. Nada más faltó que le diera el policía. A los periodistas aquí hay que corregirlo también. Es verdad. Pero la policía también tiene que respetar. Porque el periodista anda haciendo su trabajo. Pero el policía también está haciendo la idea. Sí, sí. Entonces, todos los hombres, no hay igual que las mujeres. Hay mujeres que los hombres dan vuelta y hay mujeres que no aguantan eso. Ajá. Cada parte tiene su queso. Eso es verdad. Todos los hombres no son iguales. Los policías andan en la calle llevando pedraga. Levantan los bajos gomas. Sí. Hay que respetarlo también porque andan trabajando. Así hay periodistas que no respetan la policía. Esa vez que el policía tuvo el problema en Ollos de Lima. José Gutiérrez Rodríguez de Cerellate. Y allá hay un grupo de hombres que vamos para allá de testigos del policía. Porque fue el periodista que nada más faltó que le diera golpe al policía. Bueno. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Bendiciones. Miren, la institución de la policía no es culpable de lo que haga un miembro de esa institución, ¿eh? A su orden. Buenas. Buenas su orden. Miren, esa cuestión que están hablando ahí de la policía. Esas fueron de los que Chubasque. Que Chubasque dejó para que reforma policía. Eso es bruto. Eso es campesino. Miren, nadie quiere ser policía. Y el que esté en la policía son delincuentes. Y que lo apresaron. Supe de que está detenido. Mira, Angelita. Oye, eso no se hace. Son mujeres. Está lloviendo. Mujeres que andan de madrugada trabajando en la calle. Coño, considera la... Eso es de Chubasque. Ah, dijo así, ¿no? Ese es de Chubasque. Ese es de Chubasque. No, no, no. Así no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo que pasó con Roberto, que obviamente les reclamó. Coño, son mujeres. Y los que vienen a darle una galleta, tampoco así, papá. Angelita, oiga lo que te quiero decir. Mire, los cuarteles, los cuarteles son bancas de la policía para ir a buscar dinero. La policía aquí no trabaja. Trabaja para lo que a ellos les conviene. No todo, no todo. Yo conozco policía bueno. Oye. La iglesia se ha convertido en un relato. No, no, no. Yo conozco que el mundo está así. Yo conozco muchos policías buenos y serios, que los adoro. Ese general que nosotros tenemos ahí, ese es un hombre de verdad. No son todos, no son todos. No son todos. Pero uno, uno malo daña a los buenos. Sí, no. Entonces no me están los malos. Oye, ese general de aquí merece estar por encima de muchos que están ahí en el medio. Muchos, porque ese sí hombre que tiene calidad. Yo lo digo responsablemente, independientemente de lo que digan otros. Pero ese hombre tiene coraje para dominar a Santiago. Un policía se pasó. El periodista también. Pero él estaba defendiendo dos muchachas que andaban trabajando. Gracias, mi amor. Bendiciones. Oye, a la una de la mañana, a las doce de la noche, estas mujeres mojándose y no le pueden decir, pónganse en un ladito. Son ladronas, coño. Están ven los delincuentes haciendo de la de ellos en el medio. Oh, oh. Así, ¿no? A su orden. Buenas. Ay, mi amor. Gracias, Doris. Ay, gracias, mi amor. Sí, mucha paz. Sí, hoy me toca a mí que me manden todas esas bendiciones que yo mando a diario. Hace rato que estaba llamando, digo, coño, no voy a poder hablar porque aquí se va la luz a cada rato. Ah, Jesús. Pero Dios le dio la oportunidad. Usted ve que Dios es bueno. Sí, muchas bendiciones. Gracias, mi amor. Muchas bendiciones para usted que Dios merece mucha, larga vida y salud. Pero usted es su esposo. Amén. Larga vida y salud. Amén, amén. Y a su esposo. Que sea recíproque. Bendiciones, mi amor. Bendiciones. Bye, bye. Amén. Sí, Dios grande. Hoy es día, señores. Día Internacional de la Cerveza. Y miren qué día viene a caer. El día de mi cumpleaños. Entonces, hay una copa ahí con unas cervezas que yo quiero disfrutarla con ustedes, aunque sea por las cámaras. Ponme la foto porque hoy es el día de yo celebrar mi natalicio. Hoy me siento bien, me siento feliz. A su orden. Hola, Angelita. Hola, Sandy. Hola, Sandy. Hola, Sandy. Hola, de la Vega, de la Mara. Felicidades, Angelita. Oye, Angelita, ponte la música y cumpleaños para que se oiga mejor el programa. Can you see, Henzi? Sí, ponte usted cumpleaños hoy. Y a todo el mundo yo le pongo happy birthday y no me la han puesto. No me la han puesto a mí. Ay, no me la han puesto, ¿verdad? Ponga la musiquita. No, vamos a ver, vamos a hacerlo. Gracias, mi amor. Ponga la mano, mamá. Amén. Ellos te están oyendo. Ojalá me la pongan. Es a primer day to you, ¿verdad? Ah, mírala ahí. Hoy es Día Internacional de la Cerveza. 12 de agosto. Hoy se toma. Brindo con todos ustedes. A su orden, buenas. Buenas, Angelita. Díganmelo. Felicidades. Gracias, mi amor. Que cumpla 20 más. Ay, sí. Con 20 voy bien, voy en coche. Cuídate. Y un ching más. Gracias, mi amor. Con 20 voy en coche. Miren, hay otra foto también bonita que ya le mandé a Henzi. Sí, hoy brindo por lo que das. Eso es mi papá Dios. No tengo la copa en la mano, pero eso es simbólico. Brindo por lo que das. Brindo por lo que quita. Y brindo por lo que acomodas. Gracias, papá Dios. Ahí está ese brindis de cumpleaños. Para, por lo que da, por lo que quita y por lo que acomodas. Solo tú, Señor, eres capaz de ser tanto. De serlo todo, papá Dios. Te agradezco en este día tantas bendiciones. Y tanta gente que me quieren. Ay, Dios mío. No me pongan así sonrojada. ¿Cuánto? No puedo contestar ni escuchar todos esos audios, ¿eh? Después no me, después del programa, porque imagínense. Esto hay que hacer y es día de trabajo. Hubo un desbordamiento de unos ríos en la Sierra de Neiva que incomunica varias comunidades. Río Los Pozos y El Manguito. Vemos ubicando el video. Impiden el paso hacia varias comunidades. Le leo ahora. A su orden. Díganme. Díganme, don José. Usted me dice, señorita, usted habla con un general, ya sea de la Fuerza Armada o de la Policía. Sí. Y son mucho más nobles que esos policías racos. Que son increíbles, son policías, sí. Yo le voy a decir a usted una cosa. Que lo que no resuelve un general, mire, para mí hay dos gente que son fuertes. Ya después de Dios, lo que es un presidente y un general, para mí esa gente tiene fuerza. ¿A qué no resuelve un general? El general, mire, el general es una bella persona. Yo le saco su comida aparte al general Jiménez Reynoso. Yo sí. Esa policía, sin ningún rango. Si son como están prepotentes. No. Mire, yo no quiero escutar a los demás. Está mucho policía. Buenísimo, buenísimo. Sí. Usted ahorita. Sí. Pero esa actuación de esa policía, para mí, él tiene caquito papiojo. No, pero ella está presa. Ella lo va a trabajar ahora. Esa actuación de, para mí, le falta un poquito de lectura también. Sí, ya lo bajan ahora. Gracias, mi amor. Bendiciones. Ya le bajan la guardia ahora. Entonces, señores, fuertes lluvias sobre la sierra de Neiva, que han provocado desbordamiento en el paso de los ríos Panso y El Manguito, impidiendo el paso hacia varios municipios, como Cerro Almedio, a Galván, donde Cerro Almedio, a Galván, y desde Neiva a Villa Jagua, respectivamente. O sea, que según las imágenes captadas en ese lente, el tránsito sobre esos municipios, en Neiva a Galván, igualmente de Río Manguito, impidiendo el paso hacia esas comunidades, impidiendo que los productos que se comercializan en esa zona no puedan ser llevados a los mercados. A su orden, buenas. Hola, Ángela. Ay, mi amor, mi amiga querida. ¿Cómo tal usted? Aquí estoy, querida, cumpliendo años. Ay, muchas felicidades. Ay, yo la quiero mucho a usted. Ay, me cuenta mucho, 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 muchos años. Amén, amén. Con usted, en Cristo, con mucha salud. Ay, gracias, mi corazón. Porque la gente dice que era muy grande. Ya, sí. Las personas dicen que la salud es el todo, es todo la salud. Es todo. Pero hay que tener con qué disfrutarlo. Es para la salud. Yo tenía un cuadro que me lo regalaron un día de mi cumpleaños. Y el cuadro decía que Dios te dé amor, salud, paz, pero sobre todo tiempo para disfrutarlo. Necesito todo eso. Y toda mucha cerveza, coger de la cerveza. Ya, hoy la voy a dar. Ay. Me toca aunque sea una bohemia chiquita. Qué bohemia, no. Una buena. Que lo disfrute con su esposo y con su familia. Gracias, mi amor. Gracias, mis bendiciones. Que Dios me la colme de bendiciones. Besos. Que usted se viva eliano. Ustedes. Amén, amén. Gracias, corazón. La mejor limpeza de la vida es esta. Sí, señor. Que quieran a uno. Ay, cuánto amor. Esos teléfonos están, te lo oyen. Pin, pin, pin. Pues ya empezamos. Gracias, corazón. Desde que amaneció, me levantaron. Ya ustedes saben. A su orden. Buenas. 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 Muchas felicidades. Ay, mi querida amiga. Que cumpla muchos años. Ay, querida, qué bella. Mi querida, soy la Rojas. Esa guerrera, amiga de tantos años. Te amo, querida. Gracias. Besos para ti. Que cumpla mucho, mucho, con mucha salud. Amén. Igual para ti, multiplicado. Gracias, mi corazón. Muchas gracias. A su orden. Dígame, mi querida. Es mi esposo que le manda feliz cumpleaños. Ay, ay, ay. Tiene que ponerse otro tipo de vestido más alegre como lo que usted se pone. Ay, lo que pasa es que hoy estoy cómoda, comodita. Yo no he tenido una historia que todas no se lo imaginan. Esto es tan íntimo. Digo, pues tú si eres pendenciero. Hasta eso no, porque es que ya viste muy lindo. Pero me puse muchas gemas, muchas piedras. ¿Eh? Para disimular. Ay, gracias. Un vestuario más alegre, dice. Ay, santísimo. Es que la fiesta es la noche. ¿Qué es esto? Ay, yo hablé con Francia ayer también. Estamos en trabajo, dígale. Yo hablé con Francia ayer. Ay, sí, Francia vino, porque estaba ayer para el médico con el hombre. Pero ahí vamos. Me dijo, no, ya está, ya está en la casa, mira, de programa, ¿no? Ay, no, no lo vi, pobre. Pues sí, ya es pendenciero. No, que ya se viste muy lindo. Ese vestido está muy oscuro. No, a mí me gusta. Lo que pasa es que, ay, Dios mío, ¿qué hago yo con todas estas felicitaciones? Yo, eres pendenciero. Dígale que es la noche, la fiesta, que después le mando la foto. Está bien. No sigas un cierto. Amén, bendiciones. Bendiciones para usted también. Gracias, Doris. Así es, señores. Eso es el paso. Ustedes saben que esto es así. A su orden. Buenas. Buenas. Vamos a celebrar. Gracias. Que Dios me le dé mucha, mucha salud. Y mucho tiempo para disfrutar. Le tengo una envidia enorme de la buena, porque ese espíritu suyo es único e incomparable. Que, mire, yo a veces digo, Dios mío, cuando yo tenga cierta edad. Cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Y yo quiero ser como ella. Ay, qué linda. Gracias. Que la paz es lindo, maravilloso. Amén, mi corazón, besos. Amén. Amén. Amén, qué linda. Miren, ponme video, ponme video de los ríos, que tú estás abajo. Estamos celebrando también. Yo le tengo un videito ahí a ustedes, porque van a gozar. En los desbordamientos de los ríos, la panza y el manguito en la Sierra de Neiva. Señores, eso está feo para allá. Que incomunicó algunos municipios. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Acabó con todo. Acabó con todo, señores. Increíble. Miren. A su orden. Buenas. Sí, a su orden. Dime, mi amor, Radame. Gracias, Radame. Gracias, mi amor. La madre tiene de amor, paz, tranquilidad y salud. Amén. Amén. Bendiciones multiplicadas. Que disfrute su cumpleaños. Así anda, pues disfrutarlo, hijo, que uno no sabe cuándo es que se va. Angelica, ¿no se enteró de una mujer que murieron ahí, la Francisco, o no? Oh, y que mataron dos, fue. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos que la hallaron muerta en la casa, en el apartamento. Eso está en el cocorícamo. Eso no huele bien. No sé qué es lo que ha pasado, pero no huele bien eso, lindo. Que disfrute. Gracias, mi corazón. No tengo la información porque la verdad es que he estado muy ocupadita, pero eso hay que investigarlo bien. Miren, señores, el centro de operaciones de emergencia, el COE, amplió a 19 las provincias en alerta por una, por una vaguada. Hola, mamita. Hola, mi amor. Ay, bendiciones, querida. ¿Qué ando? Estoy en el aire. Dime, mi amor, estoy en el aire. Dime, corazón. Bella. Feliz cumpleaños. Gracias, mi corazón. Te andaba buscando y no te vi. Yo te llamo ahorita. Está bien, corazón. Ah, ok. Ay, gracias. Pues sí, una alerta de una incidencia activa al este de Puerto Rico, así como una vaguada en altura que producirá, producirá aguaceros que se encuentran bajo alerta amarilla. Ahí vemos María Trinidad Sánchez, Samaná, Ceibo, Atomayor, en verde, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorix, Monteplata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Santiago, San Juan, Bauruco, Independencia y Elías Piña. O sea que con Paraguita en mano vamos a andar, pero vamos a andar, como dicen. A cuidarnos porque son, andan muchas gripes malas y ya ustedes saben. Ay, eso. Feliz cumpleaños de Luna. Gracias, Luna TV por felicitarme. Qué bello, bello. Mira, ¿quién tenía ese secretito ahí? Uepa. Ellos buscan la foto. Yo no sé a dónde. Ellos la encuentran. Gracias, Jensi. Jensi. Y Carlito, Gio, gracias que es su obra de ustedes. Yo lo estoy acechando a su orden. Qué linda se ve usted ahí en esa foto. Ah, pero yo no sé a dónde que ellos encuentran. No, porque usted es una princesa. Yo no sé a dónde que ellos encuentran. Una reina, una reina. No, lo que pasa, doña Angelita, es la señora que murió hoy era joven. Ajá. Ella le dan diálisis a la muchacha. Ay, no me digas. Entonces, ella le dio como un infarto. Y la señora tenía diabetes. Le habían cortado una pierna. Y al ver que la hija murió, parece que también a ella le dio. Ay, hombre. Según la noticia en S.I.N. aquí. Ay, yo oí eso, pero no pude ver qué era. Ay, qué tristeza. Ay, qué tristeza de que ahí en la Pedro Francisco Bono. Madre e hija, sí. Ay, yo tengo unas primas por ahí. La muchacha de la bandialis. Y no sé qué fueron. ¿Y qué apellidos son? Pues yo tengo unas primas por ahí, pero en Dios que no. Y son media viejitas. Yo oí la noticia en S.I.N. Ah, bueno. Ay, si ella le daban, tenía una pierna y ella era diabética, señora. Ajá. Parece que al ver que la hija murió, ella le dio como un infarto. Se preguntaba en la noticia. Ay, qué tristeza, Dios mío. Estaban solas. Sí, sí. Ay, qué pena. Gracias, mi amor. Ok. Bendiciones. Ay, qué triste, señores. Qué tristeza. Bueno, señores, voy a hacer la pausa. A su orden, buenas. Buenas, padre. Sí, a su orden. Buenas. Me alegro de su desfigura y cómo está de linda en su cumpleaños. Ay, sí, adentro. Bendiciones, bendiciones en este día y siempre. Ay, gracias, mi amor. Que Dios me la bendiga siempre. Ay, beso. Beso. Y que se multipliquen esos deseos. Muchas bendiciones. Amén, corazón. Ay, qué linda, Dios mío. Cómo yo no, ay, cómo yo no le correspondo a ustedes. Ay, ya ustedes van a hacer llorar. Yo voy a tener que soltar esto y irme a la pausa para que ustedes no me saquen la lagrimita porque ahorita me toca maquillarme y ponerme linda. Nos vemos en breve en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. El chállito. El chállito. Y hoy domenaje. Es que ya no le corresponde. Vamos a hacer llorar. Ay, ya está. I. Y. Y.